... Trabaja en vivo, Jorge Escurra, ¿qué novedades tenemos? Estamos en la oficina de investigaciones de hechos punibles de la Policía Nacional ante dos detenciones bastante importantes en el marco de investigaciones bastante conocidas, por lo menos en cuanto a los casos se refiere. Hablamos primeramente del caso Motovol, que recordarán ustedes, un trabajador de Motovol fue atacado por varias personas en el barrio Santa Ana. Uno de los supuestos autores ya está detenido y estamos en compañía del subcomisario Cristian Sosa, quien es un jefe de investigaciones de Asunción, para mayores detalles sobre la detención de este sujeto y la investigación del caso de su comisario. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. El día de la fecha se llevó un procedimiento en prosecución a la causa de roba agravado, donde resultó víctima este trabajador de Motovol. El hecho había ocurrido el 8 de febrero. A través de los análisis y trabajos de campo, se logró identificar a todos los supuestos autores. El día de la fecha se procedió a la detención de uno de ellos. Ellos pescaron, llamaron al Motovol para su servicio y luego allí, cuando llega, le ataca. Sí, uno de estos autores, supuestos autores, había solicitado a través de su aparato celular el servicio de Motovol. Una vez llegaba en el lugar, esta persona se acerca e inmediatamente ya su cómplice le aprieta a este trabajador, se le despoja de toda su pertenencia y posteriormente se dan a la fuga. ¿Qué participación habría tenido esta persona hoy detenida? Sí, esta persona es integrante de este grupo personal de investigaciones. Había realizado los trabajos de campo, los análisis de las cámaras del circuito cerrado, se había trabajado por las características físicas, se había trabajado por las imágenes, se obtuvo la identidad real de esto, se facilitó los elementos al Ministerio Público, y a partir de ahí que la fiscal de la causa libró la orden de detención y el día de la fecha ya se procedió a la detención del primer autor. ¿Se logró vincularlo con otros casos similares de su comisario? Sí, tenemos otras investigaciones que se están llevando por otro grupo, que también ya se está analizando, se están reuniendo todos los elementos para el Ministerio Público, así para sustentar las otras detenciones. ¿Cómo fue su detención? ¿Fue en la vía pública? ¿Puso resistencia en el momento de su atención? No, 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 esta persona es de la zona baja en el barrio Santa Ana, gracias al apoyo de la Comisaría 21 también por personal de esta, se logró la ubicación de esta persona, ya con el pedido de la hora de detención del Departamento de Investigaciones, el personal de apoyo de la Comisaría 21 procedió también a la detención y traslado al Departamento de Investigaciones. ¿Las demás personas que integran esta gavilla ya también fueron identificadas? Sí, estas personas estaban integradas por tres personas, las tres personas fueron identificadas, ya tienen orden de detención, ya en el transcurso de esta tarde, el día de mañana, ya se estaría tratando de ubicar y localizar a esta persona y proceder a su detención. Sí, su comisario, hacemos un paréntesis aquí justamente porque tenemos otro caso, a la par que se da la detención de este sujeto, quien sería integrante de la gavilla, que asaltó a este ciudadano trabajador motovol también, hay otra persona detenida, haciendo ya un paréntesis, pasamos a otro caso que ocurrió también por la zona, en este caso un local comercial, su comisario, coméntenos un poquito también acerca de la detención de este otro sujeto. Sí, este mismo mes tuvimos también otro hecho de roba grabado en jurisdicción, en la Comisaría Octava, donde seis personas aproximadamente ingresaron en un local comercial, Bigit Express, así mismo también personal de investigación de Asunción, realizaron los trabajos de campo, analizaron el sistema del circuito cerrado, se realizó la hoja de ruta de esta persona, se logró la identificación de los supuestos autores, uno de ellos también ya fue aprehendido hoy en ese caso, ya están identificadas las demás personas y ya también el Ministerio de Público está librando oficio de detención. ¿Cómo se logró identificar a este sujeto, su comisario? Sí, tenemos personal abocado a todos los hechos de roba grabado, donde los personales técnicos, al analizar la característica física, la característica facial, se empieza a recolectar informaciones donde se consigue la identidad real de esta persona y a partir de ahí que se le va al Ministerio Público, también el agente fiscal analiza los elementos que se le acerca y se libra la hora de detención. ¿Tenía una característica física que se le pudo también identificar a través de estos circuitos cerrados? Sí, estas personas siempre tienen características, algo por el cuerpo, entonces al analizar el circuito cerrado, las imágenes, la mayoría de estas personas ya cuentan con antecedentes pendales, entonces también facilita mucho al investigador la identificación de todos sus supuestos autores. ¿Quién sería la persona detenida en este caso del local comercial? Sí, es una persona de mayor edad de nombre Ricardo Ramón Ojea, ya cuenta con antecedentes penales y ahora nuevamente ya se encuentra a disposición del Ministerio Público. ¿A sus 21 años ya cuenta con antecedentes? Sí, así mismo esta persona cuenta con antecedentes penales ya en el 2023 y nuevamente ya está detenido por otro caso a disposición del juzgado del Ministerio Público. ¿La prevención de él cómo fue? ¿Cómo fue que se presentó? ¿En qué zona? ¿Cómo se dio? Sí, también es la zona baja, la zona de Bañado Sur, Tacumbú, Santa Ana, ya se tenía la zona donde estarían estos grupos, también con apoyo de la Comisaría Jurisdicional se logró la detención y fue trasladado al Departamento de Investigaciones para proceder con la investigación y para poder llegar a las demás integrantes, son seis integrantes en este caso. ¿Hay algún tipo de vínculo, relación entre estos dos sujetos detenidos hoy? No, 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 son casos totalmente diferentes, comisarías jurisdiccionales diferentes, pero la parte investigativa, por ejemplo, se hizo en forma separada y todos los hechos y los elementos recabados fueron ya remitidos al Ministerio Público y el Ministerio Público tomó esos elementos para solicitar al juzgado la detención de cada uno. Muchas gracias, subcomisario Cristian Sousa, entonces, subjefe del Departamento de Investigaciones de Hechos Punibles de la Policía Nacional aquí de la ciudad de Asunción en torno a estos dos casos en los que fueron aprendidos o detenidos estos sujetos, principales sospechosos de casos de robos, asaltos en la ciudad de Asunción. Jorge Escurra, gracias por estos datos. Hasta luego.